Siempre lo busco una taja, un camerino, hay nada, 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 nada. Yo conocí a este barrio de huidas porque cuando en 1969, esto era parte del cordón de La Habana, cuando en 1969 yo estaba montado en barcos de pesca cantándole a los pescadores en las zonas de pesca de África, por allá, lejísimos. Había un compañero de La Trova, muy amigo mío desde la infancia, Vicente Feliú, que estaba haciendo trabajo voluntario en esta zona. Aquí conoció a la que después fue su esposa y madre de sus hijos. Así que no me es nada raro este lugar y me complace mucho estar aquí. Estas actividades que nosotros hacemos, ya hace algunos años que las hacemos, y es que decidimos sacar al menos nuestra música de los teatros, no porque tengamos algo contra los teatros, nos parecen maravillosos los teatros, sino porque sabemos que hay muchos rincones de La Habana que tienen muy difícil acceso a los teatros, como este, a menos que tengan un teatro cerca y uno lo sepa. Esa es la razón de estas actividades que venimos haciendo desde hace años y que siempre han tenido un apoyo de músicos de otras, no solo trovadores, gente de la música culta, gente de la música bailables, actores, cómicos, en fin, ha sido una actividad que ha sumado a mucha gente de las artes escénicas, de la música. Y hoy no va a ser una excepción, hoy no va a ser una excepción con el agregado interesante de que se trata de un músico, de unos músicos de por aquí, cosa que nos complace muchísimo, que se hayan brindado a estar con nosotros en esta actividad. Así que hasta dentro de un ratico en que nos vamos a volver a ver esta presencia sostenida en los barrios, 108 veces, desde el primero que fue por allá, por playa, en la comunidad La Corbata, el primero que todavía naturalmente no se sabía que iban a ser 108, ni 5, ni 10, fue el primero simplemente, como es la vida. Y después fueron creciendo y estamos en este número ya prácticamente mágico. Permite, por un lado, que Silvio llegue precisamente con sus excelentes músicos a las comunidades directamente, a las plazas, a veces a la calle donde vive incluso la persona en la puerta de su casa. Y ha sido una alegría en estos tiempos, en estos años ya, ¿verdad? En estos conciertos también hay una práctica que ha crecido también y eso también nos alegra, por supuesto. Se hace una donación de libros para alguna institución cultural de la comunidad, del barrio. Hoy, aquí en Santa María y en Macarenco, vamos a hacer entrega de libros donados por la editorial Ojalá, que es el sello editorial de los estudios Ojalá, y de un pequeño centro cultural que se llama Pablo de la Torriente Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!